Cristian Cardona No me tiene que importar a mi punto Pues yo trabajo como cualquiera Por mi familia, la vida entera Si han de juzgarme, no me interesa A mi que me juzgue Dios, piense en lo que quieran Que hablen, que digan, a mi no me importa nada Yo vivo mi vida como me da la gana Lo que digan de mi son puras pendejadas Yo vivo sabroso, dejen la huevonada Si tanto sufren, ¿por qué no lloran? Camilo Mora, produciendo Por eso gozo siempre mi vida Con mis amigos y la bebida Mujeres buenas, bien mamacitas Y escuchando esta canción mi preferida Pues yo trabajo como cualquiera Por mi familia, la vida entera Si han de juzgarme, no me interesa A mi que me juzgue Dios, piense en lo que quieran Que hablen, que digan, a mi no me importa nada Yo vivo mi vida como me da la gana Lo que digan de mi son puras pendejadas Yo vivo sabroso, dejen la huevonada Que hablen, que digan, a mi no me importa nada Yo vivo mi vida como me da la gana Lo que digan de mi son puras pendejadas Yo vivo sabroso, dejen la huevonada Que hablen, que digan, a mi no me importa nada Yo vivo mi vida como me da la gana Lo que digan de mi son puras pendejadas Mi vida es sabrosa Déjenme disfrutarla